Nosotros creemos que el país está preparado para una comunicación de esta naturaleza. ¿Estás ofreciendo la campaña, no? Sí. Con tus antecedentes familiares me debería haberte contratado nunca. La oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Vamos a sacar a Pinochet. ¿Un excruiris? Chile, la alegría ya viene. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la mía? Esto dejó de ser una campañita, Guzmán. Pasó a ser materia de Estado. Déjelo que baile, no más. Quédate acá, quédate acá. No te novena, seguro de todo. ¡No, no, pero es mi mujer! ¡Miguelas, cállate, cállate! Y no salgas solo. Con esto no vamos a ser famosos. No, 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 no. No, no, no.